No me van a dejar, yo sé que la perotella salga. La perotella se va a buscar la manera de abrir el caso, porque yo no fui. Yo la niñah no sabía, la Rosa, la sabía, la madre Rosa. Cada vez que ahí, que ahí fue para allá, ella le dejaba a la niña. Ni iba para casa a mi abuela, ella dejaba a la niña. Y yo no fui, yo no fui. Esa niña ni fue violada, ni fue quemada, ni fue maltratada. nada de lo que se dice que ocurrió con la niña, nada de eso ocurrió, nada de eso. Se sometieron el caso ante un magistrado, el magistrado recibió la prueba, ahí me parece que indujeron a error al magistrado con la prueba que le sometieron, no investigaron adecuadamente este caso. Pero como si no había un informe, todavía no había salido el informe de la ginecóloga y le dicen al país y al mundo, la muchacha diciendo que no, que su hija no entraba en hombres a su casa. Lo que pasa es que esta niña vive en el condomín de Los Laureles, no vive en San Ignacio, es una niña pobre, no tiene recursos para defenderse y le cayó el peso de la ley apresuradamente. Se cometieron unos errores, a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Que esta niña está presa, ya lleva desde el viernes presa allí. ¿Por qué sigue presa, licenciado? Es que, porque no ha podido prestar la fianza de 100 mil dólares que le fijaron, y no la podrá prestar nunca en su vida. ¿Quién es quien mete la pata aquí, licenciado? Y la señora sí quiere decir, porque cuando llevan a la menor, inmediatamente salieron funcionarios a decir que la menor había sido violada y que presentaba quemaduras de cigarrillos y que tenían un mal estado y ya a punto, arrestaron a esta muchacha. En este momento nosotros no podemos señalarle a nadie que ha metido la pata, ni podemos fijar responsabilidad en nadie. Este caso necesita una reinvestigación. Este caso tiene que ser reinvestigado, recibir informes periciales, que me parece que no han sido adecuados hasta este momento. Bueno, fueron adecuados si establecen que no ocurrió como nos enteramos nosotros. La secretaria de la familia, Yanisa Grisari, dijo esta mañana que, en efecto, supuestamente la menor sí presentaba las cerraciones de cigarrillos y que le removieron incluso al papá del niño mayor también. Yo no soy médico, yo no puedo decir si presentaba las cerraciones de cigarrillos. La propia joven me indicó que su niña nunca fue quemada por cigarrillos. Nunca. Pero mire, las vamos a fijar cuando llegue el momento, cuando tengamos la evidencia en la mano. Y vamos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, porque ha habido un desvarío de la justicia aquí. Y no se ha medido por la misma Mara a esta joven. ¿Te vi a Francesca el sábado? Yo la vi el domingo. ¿Y cómo la encontró, para que la gente sepa? Bueno, ella estaba muy triste, estaba muy débil, muy preocupada, porque ella entiende que ella no ha cometido esas imputaciones que recaen sobre sus hombros en estos momentos. ¿La petición para el Estado sería que investiguen bien? Sí, la policía, fiscalía, reinvestiguen bien este caso, para que tenemos que también un público, un pueblo, que está cansado de tantas cosas que usted sabe que están ocurriendo. No aguantamos una injusticia más en este país. No aguantamos una más. Y me parece que la de Francesca. Hay que hacerle justicia a Francesca. ¿Alguna petición especial? Eso es así. Yo la quiero mucho y que estoy con ella. No, va a seguir apoyándose. No voy a hablar. Señoras y señores, esto es para que tú veas que hay veces que hay que, hay que, tanto la prensa, y me incluyo yo también todos, y los médicos, justicia también, los, 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 por la policía, hay que, hay que investigar bien y aguantarse bien, porque a veces vienen, este, nenes o nenas, mira, aquel me violó. Eso es así. Mira esto. Y hay que aguantar, porque así linchan a las personas. Después, ay no, era inocente. Eso es así. Y este caso lo que deja al descubierto es el discrimen grave social que tenemos en Puerto Rico con la gente pobre. Si usted es una persona pobre que no puede pagar a un Zagardía, a un Roberto Alonso, a una Mayra López Mulero, usted va a presa. Eso es así. Pero Anacacho cometió negligencia y abuso porque no fue una quemadita de cigarrillo que después resultó que no hubo tal quemadita de cigarrillo. Lo asesinaron de tres puñaladas y le desbarataron el cerebro. Y está en cuanto a pop, y en cuanto a sport bar, y en cuanto a restaurante ahí por ahí, sin problema. Y esa muchacha, presa en Ben Alta porque es pobre. Eso es así. Señores, miren, yo lo diré aquí el montón de veces. Lo digo aquí y hoy, por favor, pónganme la fecha porque esta es la segunda vez que lo digo. Seis de junio. Hoy estamos a lunes seis de junio. Mírenlo ahí, lunes seis de junio. Señores, un mes o dos meses antes de las elecciones. Ya ustedes verán que tiene por obligación que el caso de Lorenzo. Miren, puede ser el mes que viene. Puede ser dentro de dos meses o dentro de tres meses. Pero yo les garantizo que no puede pasar de las elecciones porque le va la vida a Luis Fortuño o al que se postule. Tan sencillo. Le va la vida. Y yo espero que esto no sea así. Pero miren, vamos a sentarnos a esperar y esperaremos hasta, hasta un mes o dos meses antes de las elecciones. En el 2012. Agosto, septiembre, octubre o noviembre del 2012. Yo espero que no se esté usando esto para ganar, tratar de ganar unas elecciones de Luis Fortuño. Porque ya esto me huele mal, don Luis Fortuño. Ya esto me huele a peje maruca. No puede ser que haya un departamento de justicia tan incompetente que no tenga absolutamente nada. A todo el mundo aquí le dan inmunidad. Y están esperando que dos niñas maduren. Que van a esperar que las nenas de Maritas de Lorenzo maduren cuando tengan 24, 25 años. Don Luis, esto llora ante los ojos de Dios. Y con los comentarios que hay por ahí, etcétera, etcétera. Mire, que si doña Ivete, que si aquello, que si amistades. Y para aquí y para allá moviendo, moviendo las fichas de ajedrez. Mire, me huele a peje maruca. Y ojalá, don Luis, que yo me equivoque. Pero le digo sinceramente, el departamento de justicia ahora ya no siento el mismo respeto y la misma admiración de hace tres o cuatro meses atrás, que yo creía que esto se iba a resolver. Pero esto está estancadito. Y yo espero que no se esté usando esto para un gancho para las elecciones. Vengo rápido, no se vaya nadie. Regresamos. La tierra clama, por la sangre de un ángel clama. Porque descubran la verdad, que está llorando una nación en...